Tengo una buena noticia para darles. Hay acuerdo salarial y en principio es inminente el levantamiento de la medida de fuerza aquí en el puerto de la ciudad. Estamos junto a César Aibar para que nos brinde detalles. Bueno, en principio, ¿el aumento salarial logrado de cuánto es? Bueno, nosotros hemos conseguido una recomposición salarial del 50% más una cláusula de revisión para lo que va del año. Tengo que recordar también que se sumó un 17% del año pasado, de la cláusula de revisión del año pasado. Lo más importante de todo esto, más allá de la recomposición salarial, es que logramos con la empresa un acuerdo donde no se va a suspender ni se va a despedir a nadie si hay una merma de trabajo, que eso era muy importante. Lo otro más importante también que los compañeros que estaban suspendidos, son 16 compañeros, 5 mensuales y 11 eventuales, también van a empezar a regresar a trabajar el día lunes, lo cual nosotros entendíamos que era una medida totalmente arbitraria por parte de la empresa en el marco de una conciliación obligatoria. Esto lo quiero dejar aclarado porque un compañero me pidió expresamente, el compañero Montenegro, que le diga que van a entrar a trabajar el día lunes. Eso nosotros entendíamos que iba a ser así, además los expedientes dentro del Ministerio de Trabajo de la Nación lo decían, de la provincia, por lo cual nosotros en todo momento evitamos violar la conciliación obligatoria y evitar un conflicto. También quiero dejar aclarado que lo que quieren los compañeros es trabajar y las compañeras trabajar, no quieren conflicto. César, no se entiende, o sea, por un lado firman el acuerdo del 50% de incremento y por otra parte habían cesanteado por 25 días algunos trabajadores. ¿Creen que a futuro esta empresa tiene pensado avanzar en este sentido de reestructuración de la planta? Nosotros en todo momento siempre, cada vez que vamos a una negociación salarial que se pone dura, sabemos las tácticas o las estrategias que puede tener el sector empresarial. Siempre van a tratar de pegarle en la panza a los trabajadores, esto es la realidad. Lo que yo siempre le trato de decir a los compañeros es que más allá de trabajar en forma emocional hay que trabajar con el cerebro. Hay que ser, los dirigentes tenemos que tener los pies sobre la tierra y tenemos que ser fríos porque en una mesa de negociación nosotros estamos definiendo el futuro de muchas familias. Vamos al punto frío, entonces, ¿cuánto representa un 50% de incremento para estos trabajadores en términos salariales? Y hoy estamos hablando de un compañero de un sueldo base por arriba de los 180.000 pesos, ¿no es cierto? Creo, ¿entendido? La primer base y tiene que subirle arriba el 50%. Igual de todos modos, yo quiero decir algo, los sueldos que se pagan en el puerto los supimos construir en base de trabajo, no es obra de la magia. Es decir, aquí en plena pandemia los compañeros y compañeras que prestan servicio en la terminal han trabajado a estajo, nunca han faltado a trabajar, se han puesto al hombro la pandemia porque entendían que los insumos médicos que se ponían en los sanatorios, en los hospitales, venían por acá. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros siempre hemos planteado a la empresa. El trabajador siempre le ha puesto el hombro, hemos acompañado al puerto, le hemos acompañado sin conflicto. Hace muchísimo tiempo no había un conflicto en el puerto de Rosario porque entendíamos que la única forma de defender el trabajo era trabajando. Hablando del trabajo, los transportistas que están aquí, que se han colocado en todo lo que es colectora de circunvalación, ¿en cuánto tiempo van a poder ingresar para que se produzca la descarga? No, esto ya se resolvió en poco tiempo, ahora cuando ingresen a trabajar los compañeros, eso lo digo con motivo de orgullo, siempre lo he dicho, y que no se enoje ningún compañero portuario del país. Nosotros tenemos a los mejores del país, son buenos. Cuando entran a trabajar, la producción acá es récord, sacan mucho trabajo, con las herramientas que tienen, las condiciones que está el puerto, siempre van a sacar el puerto. O sea que le quiero transmitir la tranquilidad a los compañeros transportistas de que el trabajo va a salir en tiempo de forma. Bien, gracias César. Bien, entonces allí la palabra de César Aibar, representante. Bueno, dando este anuncio en exclusiva para nosotros, 50% de incremento, estamos hablando de una cifra importante, incluso para el que recién se inicia en la actividad, y el compromiso de que no habrá despidos, porque ese era el motivo por el cual hoy movilizaban. habían cesanteado por 25 días a empleados específicamente, y además habían dejado a muchos que son eventuales, es decir, que se contratan para el momento de mayor trabajo, también sin actividad, el lunes reincorporan a todos. Bien, bueno, y en cuestión de servicios, de accesos, Gaby, ¿se puede empezar a circular ya libremente? La circulación no se ha evitado en la zona, porque hay un operativo de tránsito, los camiones se han colocado todos en fila sobre colectora, o sea que no está afectado el tránsito, se puede inclusive bajar por aquí. La realidad es que cuando, obviamente, empiezan a ingresar los transportes, ya no veremos esta congestión por ahí de tanto vehículo pesado en la zona, pero no estaría afectando al tránsito en ningún sentido.